Bienvenidos un día más a Manaldred y estamos con Jayce y sus minutos históricos del canal de Derium Studios Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita Y muchachos ya sabéis que Jayce hace unos minutos brutales y eso supongo que son 8 minutos ya que dura 8 minutos 53 segundos Yo voy a dar mi top 3 de esta recopilación y vosotros en los comentarios decidme cual es vuestro top 3 fuerte de Jayce Uff, esos juegos de palabras se me ponen la piel de gallina cabrón Yo no sabéis que soléis habéis visto verla conmigo de nuevo Si no juntand atmosphere la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Mi pan Z hace rato estoy llorando Yo por dentro de lejos lo siento que estás temblando Vete de aquí rápido que estoy explotando Yo sé que tú lo sabes, tú cara lo estás regresando Porque yo ya te partí, todos me dicen que sí Pero depende de siempre, soy el de siempre Ancija, detente, mi prima Mejor vete frente, soy diferente Para que siempre esté aquí Que puede ser el siguiente porque mi mente es demasiado fuerte pa' ti ¡Sí! Cuando estás en tu día A veces bien y si me trago No es porquería No como tú que entrenas todos los días Para rapear así como un robot de porquería Dale mi perro Proviso hasta por videollamada No como este huevonazo se las pienso Sí Porque tú eres el de las referencias Y yo el referente, esa es la diferencia ¡Moder! Si improviso lo vi al Jota Con su ropa de pie y en pie Viene ahí la Jota Mueve las manos Yo muevo montes y flotas Ya sigo el barco de Ramsey Junto a toda su tronca ¡Cállt! Me conecto con mi espíritu Última Como Nairobi Chiqui Pum Chiqui Pum Meto los goles como Vinichus Y tantos pases como Rikki Pum ¡Ay! Está bien, pero el otro de Ramsey me gusta más, eh El otro Ok, me pasa el 3 Oh, me pasa el 3 Yo lo que hay Le damos el 3, 3, 3, 2, 2, 1 ¡No, no, no, no! ¡Que te pase, Strike! ¡Ey! ¡Se pasaron dos años desde que te gané en esa final! ¡Ah! ¿Qué pasó con su estilo, con su doblete? Fui con tu full strike ¡Eh! ¡Que te pase, Strike! ¡Que te pase, Strike! Yo soy Stryker como Paolo Tú solo eres Stryker en el Fortnite ¡Ay! O fácil también en el counter Stryker Yo soy ese rapper que te rompe Goodbye ¡Yeah! Estoy jugando reggae como el Red, Red, White Con tus doblete, vos más preparado que un plato del mes ¡Tau! ¡Gant! ¡Que no te enseñe! Que a mi doble tempo yo no lo practico ni lunes ni jueves Los tuyos son comunes Será mejor de que pruebes un poquito de mi estilo Y te juro que ya te mueres ¡Sí! De verdad piensas que tú tienes estilo Pupilo, yo te aniquilo Tranquilo, este cojodrilo Ven a nadar por el Nilo Nilo, piensas que he perdido esta mierda La puedo hacer por un minuto de corno ¡Rio, bro, bro! Me faltan como tres más Porque mierda me pone con Strike Este juego no tiene respuesta No me la contesta Soy como fruta fresca La puesta del sol Esta respuesta es la puesta Contéstamelo Este ya me aburre Y me tomo el Backplury Juego como Curry Ten cesta de dos En dos Luego de tres en tres De Trica Le hablo de Trica Piensa que el helado Y me dice Me invita Si yo fuese un helado Sería un bombón Vete para Hong Kong Tonto, por lo pronto La muevo como de Jong O como Messi Amago a Camoranes Y la cintura se la rompo ¡Dale! Oh, shit Oh, shit Sáqueme de FMS Que si no ya voy a ver Oh, shit Oh, shit Este es el verdadero Una fecha la perdí Pero ya no lo voy a hacer Una más Una más En serio Para no tienes que ser Para mí que es imposible Que este huevón influya Jota me ganó una Pero pa' que eso te influya Que disfrutes sus victorias Como si es que fueran Tuyas Este para mí es el top 1 Indiscutible, lógicamente ¿Qué? A ver 3, 2, 1 El parco el pie Agarro la shit Yo le meto un flip Mano arriba de toda la gente Yo soy un MC Tú eres Keylor Mada Yo soy el Real Madrid Porque te quieres quedar Y yo te voto de aquí Estás fuera Te das cuenta Soy letal Sabes que yo tengo el estilo Tú lo haces mal Yo no te escogí Pues te quiero sustentimar Solo que te voto en octava Asesino final Estás fuera Este es la primavera Rima que verá Te das cuenta Que en la tarima Este lo entreverá Claro que yo soy como una paloma Porque solamente te queda verme volar Este te vuelve viola Juego como el Barcelona Este lo hace como el Pep Guardiola Yo te guardo las olas Te acobardas Si escuchas este estilo Que el Pep Guardiola Yo la acabo Forteo todas las olas Estoy improvisando Y tú improvisas a solas Dale Yo estoy bueno Aunque tú ya no lo pienses Y no haré por el Perú Te cueste lo que te cueste Y perdió Hasta el día que te acuentes No hay forma de que no la pienses Así que no te avergüences Te presento a la mochila costarricense Pero este no está malo Jace contra Ramsén Segundo round Creo que es el segundo Y ese es buenísimo ¿Cómo? ¿Qué pasaba ahí, loco? ¿Qué pasa? Este ¡Ester! ¡Sí! ¡Vamos, Olimpia! ¡Sí! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Tú dijiste de limpiar tú! ¡Ah! ¡Cállate la boca! ¡No me importa que no estés en Red Bull! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Si! ¡Sí! ¡Averigua! ¡Desperdicio! ¿Por qué? ¡Desperdicio! ¡Bien! ¡Desperdicio! ¡Desperdicio! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! Joder, ese es el segundo minuto, pero muy de cerca del que te pasa esa, hay que ir muy muy cerca, muy muy cerca, loco, cerquísima Pero el destino Buenísimo Si Si Minutazos Mano, 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 tú No entiendo lo que tengo, ni lo que mantengo, mano, no comprendo, dentro, yo me concentro, si eres terremoto, soy el epicentro Uy, tú dices Beethoven, pero hay algo que yo siento, yo soy Beethoven, no escucho la música, más la entiendo Que eso es algo que te falta, tú pasas falta, mano, tengo ritmo, no hay favoritismo No sé que le escribo, pero al final tú sabes que soy demasiado bueno y que no le he escrito Más bien, tú sabes cuando yo compico Me hablas de esa mierda en el ritmo, me hablas de asesino, pero es un mordisco, no hablas de aire internacional, te pasó lo mismo Más bien, yo sé que tú Wow ¡Una más! ¡Una más seguro! ¡Dale! ¡Oh, papá! ¿Lo entendiste eso, no, cabrón? Para mí, mi top 3, la punta aquí Primero, Jace contra Strike ¿Qué te pasa? Strike Luego, Jace contra Rapset El segundo minuto que hemos visto La de Liverpool Can San Rose Y el tercero, este último, Jace contra Choque Aunque antes había elegido Jace contra N-K-O N-K-O Así que nada, muchachos ¿Cuál es vuestro top 3? Dejadlo en los comentarios Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo Y su modo diluido Hasta el siguiente vídeo ¿No?